...luto en la policía local de Cartagena... ...tras el fallecimiento de un compañero... ...el agente Juan Miguel Urán de 60 años... ...fallecía este sábado por la tarde... ...al sufrir un infarto... ...mientras participaba en una carrera popular en Torrevieja... ...hoy sus compañeros... ...le han dado el último adiós. Entre dolor y lágrimas... ...y va a ser un... ...unos duros momentos los que vamos a pasar... ...así han despedido los compañeros y familiares... ...juan Miguel Urán... ...el policía local fallecido este domingo... ...en una carrera popular de Torrevieja. Vieron e intentaron hacer... ...con él lo imposible... ...y no reaccionaban. Juan Miguel se desplomó pasados 15 minutos... ...del comienzo de la quinta legua nocturna. No se puede achacar a que fuera el estrés de la carrera... ...ni a un sobresfuerzo. El familiar suyo que estaba también en la carrera haciéndola... ...lo vio, tiraba en el suelo... ...estaba además donde se desvaneció... ...estaba la ambulancia muy cerca. Sus allegados aseguran que solía hacer deporte... ...y que además se encontraba en buen estado de salud. Hacía deporte desde siempre... ...ha participado prácticamente en todas las ediciones... ...de la ruta a las fortalezas. Estaba bien de salud... ...que se había hecho incluso una analítica hace poco. Algunos de sus conocidos incluso le han querido dejar... ...una dedicatoria como último adiós. Que nadie ose decir que el compañero se ha muerto... ...porque se echará a reír... ...de ver ese miedo nuestro. Yo lo he ido a visitar... ...y está presto a patrullar... ...tiene el uniforme puesto. Un duro golpe para todos aquellos que lo conocían... ...lo echaremos mucho de menos... ...porque era una gran persona y con un corazón muy grande. ...que seguirán recordando a Juan Miguel... ...en cada carrera que se organice. ¡Gracias!